Las autoridades dieron a conocer un caso de extorsión en el departamento del Huila, donde los extorsionistas resultaron ser menores de edad. En diciembre de 2013, en la ciudad de Neiva, una joven de tan solo 13 años de edad fue contactada por un desconocido a través del WhatsApp, quien le exigió 100 mil pesos a cambio de no publicar en las redes sociales unas fotografías íntimas que la comprometían. Una vez más de exigencias económicas, los delincuentes aumentaron la exigencia económica a cambio de no publicar esas fotografías. El sujeto, al ver que la niña no accedió, la siguió presionando y acordó un encuentro en un centro comercial, pero esta vez por un monto de 300 mil pesos. Y finalmente logramos aprender a dos menores, uno de 17 y otro de 16 años de edad, quienes sean los que extorsionaban a esta jovencita. Los dos menores fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, al parecer, no dio una explicación muy convincente sobre la salida de varias aerolíneas internacionales. Dijo que no se debe a que el gobierno venezolano les adeude dinero, sino que se fueron para Brasil por el Mundial. El presidente venezolano Nicolás Maduro desmintió que su país vive una crisis aérea y asegura que las compañías europeas han cancelado los vuelos a su país porque los están reprogramando para Brasil debido al Mundial. Han hecho una reprogramación de sus vuelos mientras pasa el Mundial de Fútbol y están reorientando vuelos hacia Brasil. Bueno, pero la prensa burguesa la presenta como que esas líneas aéreas se están yendo de Venezuela. Bueno, es parte de la guerra que tenemos que enfrentar todos los días. Aerolíneas como Air Canada, Alitalia, TAP Air Portugal y Copa Airlines, entre otras, han cancelado los vuelos a Venezuela porque el gobierno debe más de 4 mil millones de pesos, según la Asociación de Transporte Internacional. Aerolíneas como Air Canada, Alitalia, TAP Air Portugal y Copa Airlines, entre otras, han cancelado los vuelos a Estados Unidos.